METELE, METELE, DURO, DURO A LA BOLA, BOLA Yo tiro recta y ya da rola Enseguida va en primera se acomoda Yo me paseo y la segunda se la roba Levanta la mano el piche, el duestas, el brazo y lanza Hace swing, se tira la chanza Evitando la doble matanza Cuidado, huele al bistrón no tranza Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no amenaces o te saco de la base Te voy a pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no amenaces o te saco de la base Goleteras como el tren y la fuerza de Sosa Gata rabiosa, corta mafiosa De todas las latinas es la mas poderosa Ver las cajas de bateo maliciosa Cuidado con el fuego, que no vaya a ser lado Está bateando mucho para el dogao De fuerte en trajidas y está todo el mundo asomtao Cuidado, usted nunca se ha brontado Lo voy a pintar si te cojo Devo pintar si te cojo Fuera de base, yo soy el umpire Fuera de base, albitro pico Fuera de base, no amenaces o te saco de la base Lo voy a pintar si te cojo Fuero de base, yo soy el ampire Fuero de base, Albi Trapillo Fuero de base, mamá el naceo te sacó de la base Sigue enroncando y el juego está 25 a 2 A favor de W el sobreviviente Con John Day, Ralo, Javich Jorge, que aguante en presión El Dream Team, el Matatán W, W, W Mami, tú quieres que yo te déjame el bate Dímelo, mami, tú quieres que yo te déjame el bate Dímelo, mami, tú quieres que yo te déjame el bate Dímelo, mami, tú quieres que yo te déjame el bate Apágalo ya, apágalo ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.